Vamos a una conferencia de prensa. En Nicaragua hay dos presos políticos que están desaparecidos. Uno de ellos, Ken, se capturó o se encontró a la policía de David Ortega Saavedra en medio de la necesidad de San Diego. Y todavía no aparece. Las organizaciones de derechos humanos se están preguntando qué pasa con este preso político. ¿Dónde está? Aparte de Jader, también Jader, que fue un abogado, que también está desaparecido y secuestrado por el ejército salerista. Vamos a conversar con Mauricio Cuevas, porque es una conferencia de prensa. Bien, resulta que desde el 29 de junio del presente año, que José Valga Gutiérrez se presentó a nuestra oficina para interponer denuncias por amenazas de detención a Coso. De una señora de los CPC, de su barrio, señalamientos como que él había cometido algún tipo de agresión sexual contra una hija de ella que tenía una discapacidad y que él mencionaba que él ni conocía. Entonces, Cami prefería que la señora que lo estaba amenazando era coordinadora o miembro de los CPC de su zona. O sea, él tenía miedo porque estaba más que claro que era un asunto de una persecución política, dado que él era miembro de la junta directiva de ABA, que ahora se llama, ahora está en la junta directiva de OBA. Y entiendo que es una organización denominada víctima de abril. Entonces, refería a que tenía temor fuerte de ser detenido, producto buscando justicia, me decía él, por las víctimas de abril. Y consideraba que se le estaba fabricando un delito común para tener el club y no se atrevió a bajar porque las dos veces que vino estábamos sitiados policialmente, pues no pudimos darle continuidad a su casa. Y entonces sucedió hasta el 13 del presente mes, a las 3 de la tarde, que la casa de seguridad, donde estaba resguardado, o más bien el alquilado a un cuarto lejos de su vivienda, y pues que él no tenía como una casa de seguridad, se suponía que nadie sabía dónde estaba, producto de la persecución que estaba siendo víctima. Pero hasta ahí llegaron los policías, el 13 a las 3 de la tarde, en gran número, un despliegue de seis camionetas llenas de policías, ingresaron a su domicilio de manera abusiva, sin seguir los procedimientos de ley, y fue capturado y tratado de la misma manera, fue abusivamente. De esta oficina estuvimos el viernes temprano en el distrito 3, no estaba, nos vieron que no estaba, fuimos al chispote donde nos dijeron que sí estaba, pero que estaba en proceso inmediativo. Desde ese día, desde su captura, el 13, nadie, nadie ha podido ver a Ken, Ken, por medio de, 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 uno de nuestros, un abogado, nuestro equipo, tratamos de que se nos exhibiera, tal como al manda la ley, y en el chispote hicieron lo típico, pues, violando la constitución, el pueblo procesal penal, no permitieron que fuera entrevistado por uno de nuestros, uno de nuestros abogados. Ese mismo viernes, CPDH presentó un recurso de exilisión personal, en contra de las autoridades del chispote, por detención, este, arbitraria, dado que si bien es cierto, la policía puede detener a alguien, preventivamente, por un espacio de 48 horas, sin ser puesto a la orden del hueco, debe detener elementos mínimos de legalidad, como por ejemplo, una orden, o debe haber flagrancia, o debe haber un elemento racional, que justifique la detención, de lo contrario, se convierte en una detención arbitraria, y vulnera derechos constitucionales. En ese sentido, CPDH presentó recurso de exilisión personal, desde viernes, y pasaron cuatro días, o sea, hasta ayer, el tribunal de apelaciones, se pronunció, nombrando un juez ejecutor, para que procediera, a personarse en el chispote, y exigiera, tal y cual manda, la ley de justicia constitucional, que se lo exhibiera, y le permitieran toda la información. En este momento, el abogado de nuestro equipo, anda ubicando, al juez ejecutor, que como todos sabemos, un abogado, entre la planilla, o plantilla de abogados, que existe en nuestro país, lo anda ubicando, para presentarle el oficio, donde el honorable tribunal, manda la exilisión personal, que nosotros, tenemos que condenar, esta arbitrariedad, y este delito, que se está cometiendo, en contra de Kelly, que hasta este momento, tenemos que ser categóricos, categóricos, que si hay una víctima, en este caso, es Kelly, y si hay alguien, que está actuando, armar el de la ley, cometiendo delito, es la autoridad, que lo tiene en custodia, porque no puede tener a alguien, seis días, sin ponerlo a la orden del juez, sin que se haya hecho, por lo menos, audiencia preliminar, de no ser así, están en la comisión, de un delito, y debería, en un estado mínimo de derecho, estas autoridades, deberían de estar siendo, destituidas, impuestas, a la orden, de autoridad competente, estamos hablando, que el ministerio público, debería de tener, un expediente, y así, una acción penal, en contra de que, tienen, retenido, ilegalmente, a quien, nosotros, tenemos el compromiso, con que, de seguir, todo el proceso, si es acusado, nosotros, estamos pretos, a defenderlo, ¿verdad?, porque, eso es lo que corresponde, ese compromiso, que tenemos, con este ciudadano, y, este, diciendo, que está más que claro, que es un preso, político más, que está siendo, víctima, de la arbitrariedad, nosotros, recibimos, pronunciamiento, de la organización, a la que pertenece, que es, Cuba, donde, de verdad, nos están pidiendo, a nosotros, a esta CFDH, que continuemos, haciendo, todas las diligencias, que sean pertinentes, con el marco, por supuesto, que la ley permite, para procurar, su libertad. Gracias.